Este partido... ¿Qué sabe? Si tú te miraste, ¿verdad? La mayúscula por el exterior y la chava por el lado. ¡Bien, bien, Mati! ¡Bien, Lergue! ¡Bien, Lergue! ¡Bien, Lergue! ¡Bien, Lergue! Ahora salimos nosotros, todas a la izquierda. Ahí ahora, del otro lado. ¡Bien, Lergue! En el momento... En el momento... Ya está. Ya está. Ahí ahora, del derecho, el resto del izquierdo. Y para eso, que está cerrada, dejar los lados. Ahí está, acá. Acá del IREC. Y la otra cosa que es... ¡Bien, Lergue! ¡Bien, Lergue! ¡Bien, Lergue! Ahora, ahora, ahora! En línea, una cada uno. Mele, para nosotros Mele Sigue más cerca de la Mele Como atrás de la Mele Y otra delantera ¡Milala! ¡Milala! Guardada, guardada ¡Milala! 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 Ah, en placa pues. Es que no, no, pues hace un trabajo. No, 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 creo que no te toca. Nos paramos igual, ponemos igual. Vale, a todos ustedes. 9, 10, organizadora, reportadora. Igual, igual. Dale, mayales, las dos mayales, leire que te ganes valores. en línea, en línea tranqui, en línea, en la misma línea ahora sí, ahora ¡bien, bien! 10 metros Viene atrás de la meleta 1,5 metros 1,5 metros 1,5 metros 2,5 metros 1,5 metros Y ahora se ha callado La chiquita Atrás, profundo Ahora, ahora, ahora Arriba, arriba El yaíto Balón, 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 balón Balón, balón, balón Balón, 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 balón ¡Buen salario! Agua! 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 Muy bien. You are water? ¿Viste a sevens? ¿Tornevaeta? Bueno... ¿Alguien eliminado aquí a esa hollita? ¿Dónde ha de Hernán y tu n'exca? Pues estarle con ella a este campo en la... Que empijan que a esta juego a esta navidad. ¿Dónde eliminados, eh? ¿Están cerrando y mi primera cosa? ¿El Suelo bendigando eliminados, viad? Ah, bueno... ¿Hoy bendigando este partido a esta joa a esta joa? ¿Y tu?! ¡Vádica describiendo partido! ¡Ella carrilla! Dois papel de mi guam... ¡Se dugan que Marlon! ¡No me zapase das! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.